No será el último, afortunada o desafortunadamente, pero así nos va a tocar vivir muchos partidos en la Constitución hasta final de temporada. Lo más importante ayer es que el Yeclano Deportivo conseguía una importante victoria para ir encarrilando de alguna forma el objetivo de la permanencia en esta primera temporada. Teníamos un rival directo en frente para eludir también el descenso, el Alcalá, equipo que también venía a la Constitución a defender los mismos intereses que el Yeclano Deportivo. Cerca de 2.000 personas una vez más arropando al Yeclano Deportivo se dieron cita en la Constitución. Un partido que comenzaba con una jarra de agua fría para el Yeclano Deportivo, ya que nada más comenzar el encuentro, Dani Platero adelantó a los andaluces con una falta lateral muy lejana, que no encontró rematador y que se coló con rosca en la portería del Yeclano Deportivo. No se distinguían, se los han cambiado, estos sí se ven. ¡Ojo a la falta! ¡Se pasa a gol! ¡Gol! ¡El Alcalá marca David Nani Platero en el primer minuto de juego! Pues no había comenzado el partido prácticamente y no solo había que ganarlo, sino que remontarlo. Pero el Yeclano Deportivo supo manejar muy bien la primera parte. Fue generando oportunidades dirigidos por un Sergio Iglesias cada vez más acoplado y creando algunas ocasiones sin mucho peligro, pero, por ejemplo, Viri ya avisaba con un tiro cruzado en la frontal del área. Fue Andrés Carrasco quien, a pase de Juan Carlos, consiguió controlar y empatar el partido en el minuto 29. Dos minutos más tarde, era José Ramón quien peinaba una falta lateral sacada por Sergio Iglesias. El Yeclano Deportivo había remontado el partido en tan solo unos minutos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Yeclano! ¡Remontar un minuto! La segunda parte fue otra historia mucho más tensa y sobre todo un Alcalá en el que también tuvo sus oportunidades para empatar el partido. El Yeclano Deportivo también creó ocasiones, pero no andaba tan fino como en los momentos de la remontada en la primera parte. Tonete entró por Juan Carlos y junto a Carrasco fueron los dos jugadores que más ocasiones de peligro crearon en esta segunda parte. Hasta llegar al minuto 85, donde Moreno Hidalgo del Colegio Castellano Manchego pitaba un penalti a favor del Alcalá. Al barrocano que se tropezaba, el balón que se pasea, y es un penalti. Pues bien, momento decisivo que ahí estuvo Toni Bernal consiguiendo detener el penalti. Ahí está Gonzalo, el que tira, para Toni Bernal, miro que lo estepa, y la parada que puede valer perfectamente. Anímicamente deja un poco tocado también al que lanza el penalti y algún que otro compañero por aquello de que todos consideran en este caso que tienen que tirar el penalti. Eso es así, pero volviendo al principio yo creo que ha sido un partido acorde a lo que verdaderamente los dos equipos se jugaban. Y yo por mi parte estoy contentísimo, contentísimo del partido que realiza mi equipo. Me tengo que, sobre todo me tengo que descubrir del equipo por una situación, porque en los 30 segundos es nuestra situación el gol que nos meten. Y el equipo se ha repuesto y ha hecho una de las mejores primeras partes. Ha tenido carácter, ha tenido orgullo, ha sacado el partido, lo ha levantado. Yo creo que la primera parte ha sido corto el resultado. Y en la segunda parte, sin no estar del todo bien, hemos tenido tres situaciones claras, clarísimas, las dos de Andrés y el penalti que vaya de la perro. Y al final, pues Toni ha sacado una mano, dos manos increíbles. Y bueno, yo creo que al final el cómputo global es un resultado justo. Y bueno, yo creo que al final el cómputo global es un resultado justo.